¡Hola chicas! Hoy les traemos un nuevo video para el canal Un nuevo reto Y bueno, hoy como ven lo tengo de invitado a él Porque va a ser un reto para mujeres Y hombres, por supuesto Entonces, bueno, quiero que estos videos sean un poco para cuidarnos todos Para animarnos a seguir este reto juntos Y sobre todo por redes sociales Nos pueden enseñar todo Todo lo que se pueda enseñar ¡Claro! Y bueno, este reto es muy sencillo Vamos a cuidarnos la piel, la piel bella y terza juntos Y vamos a estar un mes probando productos, enseñándolos Tipo vlogs, no sé si se pueden llamar vlogs Sino como reviews semanales Y bueno, van a ser todos los viernes, todo el mes de septiembre Y bueno, este video solo es una manera de introducirlos a lo que viene Y la verdad es que estoy súper emocionada Hemos estado un par de meses preparándolo, pensándolo, comprando productos que les pueden interesar Y bueno, aquí yo tengo una caja de Sephora Que tengo un montón de productos, mascarillas, mascarillas, espotriantes, más mascarillas Bueno, un montón, un montón de productos Y aparte hay muchos más Así que que les voy a poder enseñar Que les vamos a poder enseñar Eso, que les vamos a poder enseñar Primero les vamos a enseñar nuestras rutinas ¿Tú qué les vas a enseñar? Lo que tú me des No, ¿qué les vas a enseñar de tu rutina? Bueno, la limpieza diaria Tanto de día como de noche Aparte de lo que hagamos periódicamente Pues eso Les vamos a enseñar las rutinas de mañana, de noche Y normalmente cada semana les vamos a enseñar tres mascarillas diferentes Dos de día, dos normales de quita y pol De las típicas Y de diferentes... ¿Cómo decirlo? Diferentes... Estilos Para diferentes propósitos, ¿vale? No solo para hidratar o para limpiar Sino para otros tipos de propósitos Según lo que buscamos Y les vamos a decir nuestro review más sincero de cada mascarilla Así que creo que va a estar muy muy completo Y en nuestra rutina de mañana y de noche Que será la próxima semana Van a ver todos los productos que utilizamos Cómo los utilizamos Por qué y demás Así que... Un montón de contenido que creo que les va a gustar Bastante Yo creo que sí Y bueno Él les va a animar a todos los hombres ¡Hombre! A todos los hombres de la casa Que ustedes tienen que animar a cuidar también la piel Porque es súper importante Que él ha empezado poco a poco Y creo que les está gustando El empezar este mundo De cuidarse la piel Las pistas mejoras Bueno, ya lo irán viendo durante el proceso Qué tal nos va Y con qué mascarilla nos va bien Con cuál no Qué resultados vemos Cuál no Así tengan una idea Así pueden tener una idea Para saber qué mascarilla es comprar Y bueno, este es nuestro nuevo reto Que empezamos ya en septiembre Para tener una piel perfecta Y bueno, si estos tipos de vídeos Les siguen gustando Pues los seguiremos haciendo Después de septiembre Pero bueno Cada viernes de... Cada viernes de septiembre Nos tendrán por aquí A los dos Enseñándoles Pues nuestra rutina Y las mascarillas Que vamos probando Si tienen alguna idea De qué mascarilla O qué productos podemos probar También nos lo pueden dejar Aquí debajo O por redes sociales Les dejo aquí también Las redes sociales De Nelso Que ya tiene Snapchat Que ya Muchos de ustedes Querían que se hicieran Snapchat Ya tiene Snapchat Y las mías Que espero que ya los conozcan Y nos sigan por ahí Para que vayan viendo Qué tal nos va Y los resultados En esta piel Y bueno Si algo Si les puedo decir En general Como es nuestro tipo de piel Para saber si les interesa O no Tenemos totalmente Pieles diferentes Él tiene una piel grasa Con alguna deshidratación Y los poros Bastante abiertos Yo tengo la piel Súper seca A veces Más normal La verdad Estoy bastante normal Con algún granito Así De hormonas Pero nada De grasa Y alguna deshidratación Eso si me damos igual Pero yo siempre Combato muchísimo Con tener la piel Más luminosa Con más jugosidad Y él siempre combate Con tener menos grasa Más Menos brillo Menos brillo Exacto Con los pueblos Un poquito más cerrados Así que Son pieles totalmente diferentes Que seguro Que les pueden ayudar Porque los productos Que hemos utilizado Son tanto para hombre Como para mujer Así que nada Espero que les guste Este tipo de vídeos Que les den Manita arriba Y que no se pierdan Ninguno Que lo compartan Por redes sociales Para que todas las hombres Y todas las mujeres Que conozcan Se unan al reto Y nada más Espero que les haya gustado Este vídeo ¿Y cómo es mi despedida? ¿Cómo se nota Que no ve mis vídeos? ¿Eh? ¿Está ya pendiente? Sí, te veo todos los días ¿Qué más quieres? No, pero mis vídeos Son diferentes Así es Y bueno Pues eso Aquí les damos Mis redes sociales Y las redes sociales De Nelson Por aquí Y nos vemos Próximamente En el nuevo vídeo Y no se olviden Que hay vídeos Siempre Los martes Los viernes Y los domingos Un besito Y nos vemos Próximamente ¡Chao! ¡Ah!